No sé si pueda olvidar la noche en que te pude amar Tus besos no pueden escapar, me llenaste de amor el corazón Y es que es difícil encontrar a alguien como tú El perfume de tu piel lo llevo en mí, en mí No puedo escapar, no puedo olvidarte No puedo escapar, sería tanto en la vida sin ti No puedo escapar, no puedo olvidarte No puedo escapar, sería tanto en la vida sin ti No puedo escapar, sería tanto en la vida sin ti No puedo escapar, sería tanto en la vida sin ti La tristeza aflora en la piel Nuestro amor fue un atardecer Que se va a colar sin sol Y es que es difícil encontrar a alguien como tú El perfume de tu piel lo llevo en mí, en mí No puedo escapar, no puedo olvidarte No puedo escapar, sería tan buena vida sin ti No puedo escapar, no puedo olvidarte No puedo escapar, sería tan buena vida sin ti No puedo escapar, sería tan buena vida sin ti No puedo escapar, sería tan buena vida sin ti